Hola mi querido suscriptor, hoy quiero compartir con ustedes una historia personal sobre cómo superé la depresión e encontrar la felicidad en mi vida. Es un tema muy importante para mí y espero que la historia y experiencia les resulte inspiradora y les brinde algunas valiosas lecciones sobre la vida, la superación personal, el bienestar emocional y pueda ayudar a aquellos que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Hace unos años estaba pasando por una época muy muy difícil en mi vida, había perdido a un ser querido, estaba lidiando con problemas financieros y no sabía qué hacer con mi carrera. Me sentí atrapada en un ciclo interminable de tristeza y desesperación y no sabía cómo salir. Fue en ese momento cuando decidí buscar ayuda. Hablé con amigos cercanos y familiares y también busqué el apoyo de un profesional de la salud mental. A través de la terapia pude aprender herramientas y estrategias para manejar mis emociones y pensamientos negativos. Además de buscar ayuda profesional, también comencé a incorporar hábitos saludables en mi vida diaria. Empecé a hacer ejercicios regularmente, a comer de manera más saludable y a meditar para ayudar a calmar mi mente. Traté de rodearme de personas positivas y energéticas que me motivaran a seguir adelante. Pero lo más importante que aprendí fue a cambiar mi perspectiva y mi mentalidad. Comencé a practicar la gratitud diaria y a enfocarme en las cosas positivas en mi vida en lugar de las negativas. También empecé a restablecer objetivos de mi futuro y a trabajar en ellos de manera constante. Con el tiempo, empecé a sentirme mejor y encontrar más momentos de felicidad y alegría en mi vida. No fue un camino fácil y tuve muchos bajones en el camino, pero con el tiempo pude superar mi depresión y encontré la felicidad que estaba buscando. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por una situación similar es que busque ayuda y apoyo. Establece hábitos saludables en tu vida diaria y cambie tu perspectiva y mentalidad. Todos merecemos ser felices y encontrar la paz interior y con el trabajo y la dedicación adecuados eso puede ser posible. Espero que mi historia les haya resultado inspiradora y les haya brindado algunas ideas para comenzar tu propio viaje hacia la felicidad y el bienestar emocional. Déjame tu comentario si te ha sido útil y de gran ayuda. Gracias por ver. Asegúrate de suscribirte al canal y dar like para que obtengas más contenido motivador y de superación personal en el futuro. Gracias.